a mirar amigas a ver qué es lo que salió ahorita las voy a grabar amigas esto es lo que yo pagué no eso es lo que yo pagué amigas si veintiuno 935 pagué por dos ahorita me van a traer la otra ok nomás quería enseñarles lo que yo pagué ahí está esto es lo que me enseñan las paletas miren el espacio que tengo acá como las que están las que están las voy a dejar así y estos se van a ir así nuevos las cajas pequeñas las vamos a meter en medio entonces ahora voy a abrir la paleta y les voy a enseñar lo que trae los cartones ¿Ok? Mira, ahí está un dron. Tenemos dos de estos. Mira. ¿Y este qué? ¿Son muertos de las pesadas? ¿Bolsa? ¿Esto es como una canapí? Es como una canapí y trae las partes y todo. Este así lo voy a subir. ¿Pero este es lo que queda bien? Este son lijas. Estas son lijas. ¿Qué cuando dijo? Algo así. Estas así las puedo ver. Bueno, este así. No agarra tanto espacio ese cartón. Pero estos brazos, sí. ¿Este así lo metemos? Sí. Agarra mucho espacio. ¿Sí, verdad? Mira, sí. Mira. Mira, sí. ¿Eh? Es que nos falta un poquito. O es como un carrito para que poner plantas. Es un carrito para poner plantas. Es un carrito para poner plantas. En forma de plantas. ¿Esto lo echamos así? ¿Así? ¿O encima? Sí, no, no, no. Así tiene el cartón. Así tiene el cartón. ¿No lo vamos a llevar así? Ahí está. Para plantas. Yo tengo plantas afuera de mi casa. ¿Qué? Si quieres, unas así. Y luego así arriba. Arriba, un besito. Oh, hay una lavadora. Oh, la lavadora. La otra vez. ¿La otra vez que vendía, no? Ya. La otra vez que da mucho más también. Con chiquitos lavadoras. Y aquí queda. Jala, soy el... Ah. ¿Y chali? ¿Y chali? Sí, ahorita ocupo el resto. ¿Pacamos eso primero? ¿Para? En ala. ¿Ya hizo que quiera? Mira, mira. Vamos a abrir la casilla, mira. Esta fue una lavadora. ¿Undo? ¿No? 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 Otra lavadora, oh es una pegadora Manguera Es que así entonces no se Bueno si alguien nos dice para que es esto me dejan su comentario Pero hay que pasar Para que hagan algún lugar Si Vamos a dejar las cajas para que no Este está pegado Esta es otra de la misma Tenemos una aquí y otra ahí Maleta Esta es una maleta A boca abajo Si, trae más maletas adentro Trae más maletas Este es otro que con el cartón Lo vamos a echar porque trae tierras pequeñas Este es un cartón Este es un cartón Este es así Porque trae tierras pequeñas barro Esta está bien Maripuera es la que es tu familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salió herramienta, amigas! ¡Suscríbete al canal! 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 Viene esta herramienta Son cosas para los carritos Esos que trabajan Oh, está bien Esa planta Y amigas Esperen la venta porque Está muy caliente Yo creo que Estas son las otras dos Esperen, hay una moto Salieron llantas, amigas ¿Mastiguadores? ¿Mastiguadores? ¿Cómo salió este momento? No salió todo un carro aquí No salió todo un carro desbarazado Un mueble Nomás está de armarlo ¿En la cama? Lo echamos así arriba Arriba échalo, Nani Fierros y más fierros Dijo Nani ¿Qué le salió a la vecina? Acá de chismosa ¿Qué le salió a la vecina? Puro bueno Nada destapé Nada destapó usted todo en cartones, ¿verdad? Y aquí no te estamos destapando Porque dos palets A ver si caben Ay, amigas, es la que me metí Dos palets, amigas Y miren cómo está La ven A ver qué vamos a hacer Ahorita Me falta una palets Miren esa señora ¿Cuántas compró? ¿Tres usted, verdad? ¿Tres? ¿Tres compró usted? Mira nomás cómo va De cabra Y miren nomás la vecina, amigas La pulga de San José ¿Ustedes van a vender? Sí Bien surtido Híjole, les hubieran quitado los cartones ¿Qué se da? ¿Sí? A ver, yo traí leche a las dos ¿Qué tiene quitado? Sí, en bolsas Ajá Miren nomás, amigas Allá me salieron Hasta llantas Matiguadores Dice Dice mi niña Un carro desbaratado Miren allá A seguirle Miren allá Ay, no, no, no Y otras que ya nos ganaron Ahorita las voy a grabar Cuando me traigan la otra paleta Agárralo, miren Agárralo, agárralo Una cocinita, eso Un tocador ¿Un tocador? Un tocador de niña Un tocador de niña Aquí están las instrucciones Mira Allá está ¿Qué llevarían aquí? ¿Qué les saldría allí? Yo quiero ver todas, amigas Miren Miren el vecino, amigas El vecino ¿Qué les saldría, amigas? ¿Eso es así? ¿Ahorita la pasajera no puedo? ¿Pero cuánto es aquí? Oh, hay los diferentes tipos ¿Cómo? Este es blanco ¿Qué huele blanco? Ok, voy a tenerlo Pues cuándo, cuándo ¿Para uno? Pues cuándo Como para el invierno Voy a llevarla más en invierno Comentarios aquí están En invierno Voy a llevar estos a la basura Y luego guardamos la otra paleta Y los vamos oh es un mueble para gato otro mueble de gato lo sacamos o no lo sacamos casi va a agarrar lo mismo de lugar si ese está bien grande miren amigas como vamos amigas me salió esa silla y mientras tanto acá papi en la orilla yo me voy a sentar amigas me salió siéntate pues papi nomás más atrás más para atrás más para atrás ahí ahí en lo que nos dan ay amigas nos tomamos una pexi ahorita de maldonas ya desbaratamos una neni ya nomás anda tirando eso miren ya desbaratamos una pues obviamente somos más entre entre yo chullito y neni y mi hermana rosy es más rápido ahorita vamos a mirar que nos falta una vente mami a la sombrita vente para acá en lo que nos dan la otra vamos a esperar a que nos den la otra miren esas dos que grandotas miren la señora todavía no acaba ¿qué? ¿me estás grabando? sí chullito ay amigas qué rico aire está corriendo vamos a agarrar un break un recreo ay se me acabó mi toda agua yo quiero agua hay dos más arriba de la venta las traigo vamos a esperarnos ok no se me vayan no adelanten el video no se me vayan vamos a abrir la otra paleta ok miren amigas aquellas chismosas miren las están con la vecina están con la vecina amigas ay dios mío ¿en qué la voy a meter? híjole voy a mirar amigas a ver en qué la meto ok la ve que la bogearon pero dice la señora que si le da charla entonces la pones acá ok gracias gracias mijo ok ahí está ¿para dónde? aquí para acá para hacerla ven para acá porque ya está para acá porque la vecina ya se va ahí se me dice aquí no 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 ahí está bien ahí está bien pues lo que diga Rosy vamos adelante chiquito vamos adelante con la llave ya no la quiere ya no la quiere prestar porque él la me estima se me dice que no es no no le es 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 ni la объяс no le es hay que decir es de asira con el cartón 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 con el cartón es de asira con el cartón es de asira con el cartón es de asira con el cartón con el cartón un vidrio asira con el cartón es de 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 asira con el cartón